Bueno, muy bien, hoy es Imanjá, 2 de febrero, una fecha que en Montevideo tiene muchísima fuerza, pero que ahora también ha cobrado fuerza en el resto del país, en los diferentes departamentos. La religión Umbanda, de la cual mucha gente participa, ha hecho fuerza justamente para que esta fecha se conmemore en todo el país. Vamos a hablar ahora con un representante de esta religión, Juan Pablo González. Bienvenido, Juanpa, gracias por estar acá. Amigazo de hace muchos años. Y bueno, también, no sé cómo llamarte, pai, representante, ¿cómo es la definición? Yo me consideraría capaz que sí un líder religioso. Líder religioso. No sé si un pai, pero sí un líder religioso porque creo que cuando hay gente que te sigue, sos líder. Muy bien. Arrimate un poquito el micrófono, por favor. Ahí está. Bueno, contame un poquito sobre qué es esta fecha, qué significa Imanjá. Imanjá, en la liturgia umbandista, es la madre de todos los orillá. Dentro de nuestra liturgia hay varios representantes de determinadas fuerzas de la naturaleza y una de ellas, bueno, es la Virgen Imanjá. Como un montón de gente sabe, es la Virgen Reina del Mar, de todo lo que es el agua salada, que fue donde, bueno, muchos científicos deducen que se creó la vida, que las primeras células nacieron ahí, por eso se considera la madre de todos nosotros. Bueno, no sé qué más decirte de ella, se conmemora... Básicamente, ¿qué es lo que se hace el día de hoy? Porque vemos, para los que no estamos en la religión, todo es nuevo, te digo. O sea, para vos que de repente estás... Mirá, ahí estamos viendo imágenes de lo que es en Montevideo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se hace? Porque vemos que entregan como ofrendas en el agua... Y hay mucha gente que es partícipe de nuestra religión, que forma parte de nuestra religión, y hay gente que es devota, ¿verdad? Sin saber o sin tener que formar parte de la religión umbandista. Mucha gente que, bueno, que es devota a la Virgen de Imanjá sin ser umbandista. Se lleva el 2 de febrero, se le lleva al mar ofrendas, la gente pide mucho por salud. Ajá. Se pide también, bueno, por los seres queridos, se pide por el tema de, bueno, de tener paz, de tener bienestar, ella es la diosa que abraza a todos sus hijos como una madre, y está por recibir a todo aquel que con fe y amor se acerca a ella para poder pedir, yo qué sé, sanación espiritual y libertad de un montón de males a veces que uno acarrea por el diario vivir, estrés, situaciones, yo qué sé, complicadas. La gente acredita en ella mucho, es una Virgen muy milagrosa porque yo creo que la misma gente con su fe le da esa fuerza, porque todos sabemos que sin la fe el ser humano no podría llegar a ser lo que hace. Y menos por algo que no puede ver, pero que el que participa de la ceremonia siente y tiene experiencias espirituales cuando está en ese lugar, ¿verdad? Y eso te iba a preguntar, hay gente que va a las playas de Montevideo, por ejemplo, y dicen, hay como una energía especial. Y la acumulación de gente, la acumulación de gente y todas en un mismo sentir, porque esa es la fe en realidad, cuando un grupo de personas se juntan con un mismo sentir, y ese mismo sentir genera esa vibración energética que es lo que la gente siente, aunque no crea, la siente igual, porque esa vibración energética se crea a raíz de eso, de la fe que tiene la gente y de ponerse de acuerdo, vamos todos a esto. Bien. ¿Y por qué en el caso de otros, porque no es la única diosa, digamos, o no sé si diosa, no sé cómo llamarla, ahí está, deidades, ahí está. La religión Umbanda tiene muchas deidades. Sí, en Uruguay actualmente se cultúan 16, pero en África hay más de 300. Ajá. Que tengo entendido que se emparejan con los santos católicos también. Se sincretizan con los santos católicos. Ahí está. Pero todo fue a raíz de, bueno, de... De la fusión. De la fusión. Sabemos... Entre los africanos y los misioneros. Sí, sabemos bien que la religión nuestra viene de África, de una región yoruba. Ajá. Viene, bueno, es de cuna africana, la trajeron hacia nosotros los negros esclavos, y los negros esclavos, para poder cultuar la religión, tenían que sincretizar sus santos con los santos católicos. ¿Qué? Para que no los descubrieran. Para que no los descubrieran. Ahí está. O sea, el negro lo que hacía era asentar en la tierra a su santo, armaban su santo y lo plantaban, lo enterraban. Y encima de él colocaban una imagen católica. Ah, mirá vos. Entonces, cuando venía el cura, o venían las procesiones, lo veían al negro arrodillarse y hincar su cabeza a una imagen católica, pero el negro sabía que estaba hincando su cabeza a lo que estaba debajo. No me diga, mirá, no sabía eso. Así nació el sincretismo. Qué pillo. Porque sí, fueron inteligentes, fueron muy perseguidos y algunos hasta matados, por eso tuvieron que, bueno, transformar las cosas. Y aparte descubrieron que, por ejemplo, muchas similitudes en varias deidades católicas, similitudes con deidades africanas. Por ejemplo, cuando sincretizaron a la Virgen María con Iemanjá o con Oyun, fue porque se dieron cuenta que para el católico la Virgen María era la madre de todos. Claro. Entonces, para ellos, Iemanjá y Oyun eran las madres de todos. Ahí está. Entonces, sincretizaron. Ahí, claro. Y así con un montón de santos más. Buscaron coincidencias. Coincidencias. Y entonces fueron las mismas energías. Porque la vibración era la misma. Igual que ellos, que sé, San Jorge. Bueno, ahí me despejaste una duda porque en las santerías, por ejemplo, que se venden imágenes. Son todas católicas. Se venden católicas y entonces yo me preguntaba justamente por qué se nos apagó un panda. Yo, por ejemplo, en mi templo tengo la mayoría de imágenes que son católicas. Ajá. Porque, aparte de que me gustan, son lindas. Hay imágenes africanas también, ¿tá? Pero, ¿qué pasa? O sea, las imágenes africanas, ya para nosotros que estamos en esta parte del mundo, conquistados por la iglesia católica y bueno, y todo lo demás, no es lo mismo entrar a un templo y ver un montón de imágenes negras que entrar a un templo y ver imágenes católicas. Juan Pablo, y te hago una pregunta. ¿Cómo empezaste a creer en esto? O sea, porque nosotros estamos criados, digamos, en este país católicos. Sí, cristianos, cristianos. Hoy por hoy hay varios... Un montón de religiones más. Hay religiones, están las pentecostales, las evangélicas, budistas, yo qué sé, hay de todo, porque también hay budismo, hay de todo. Pero, ¿cómo empezaste a creer en esto? ¿Por qué crees que esta es la religión correcta? Bueno, yo personalmente empecé a creer en esta religión por una experiencia personal que tuve. Yo en el año 2012, me acuerdo, abril, no, marzo más o menos, porque era verano, me acuerdo, todavía hacía calor. Febrero, marzo, me acuerdo de una noche que estaba en mi casa, como cualquier noche más, y esa noche no podía dormir, ¿no? No podía dormir, no podía dormir, y decidí salir a caminar. Y me vine desde mi casa hasta la estación de servicio que está acá en Galarza y la ruta. Porque si estaba a provecho, camino hasta allá, y llego a la estación, me compro algo para comer. Era el de madrugada. Y vuelvo caminando para mi casa. Cuando yo paso por un lugar X, siento tambores, y yo pensé que era una comparsa. O sea, yo estoy muy afín con el candombe, me gusta porque, ¿está? Dije, bueno, golazo, digo yo. Me compro algo para comer, y a la vuelta me quedo escuchando de la comparsa esta, dije. Resulta que cuando llegué a la famosa comparsa, era un templo humanista. Ah, mirá. Cuando las personas me vieron llegar, no me dieron tiempo ni a pensar, porque yo calculo que si hubiese pensado lo que estaba haciendo, capaz que ni entro. ¿Por qué? Porque es lo que uno primero que piensa, esta gente está toda pagada. En el horno, ¿no? Porque es lo que te enseñan. Todo el diablo, demonios. Sí, hay un preconcepto, un prejuicio. Hay un prejuicio. Que venía de una mentalidad cristiana. Claro, claro. Porque todo el mundo en Uruguay es cristiano. Sí, sí. Y sabemos bien que si ves velas prendidas, o ves un pororo en la esquina, ah, diablo, diablo. Claro, una macumba. Macumba, diablo. Bueno, resulta que cuando yo me rescaté, lo que estaba pasando, ya estaba adentro del templo, porque me vieron parado en la puerta y me abrazaron los que estaban adentro. Y entrá, entrá, que te estábamos esperando. Yo no entendía nada. Digo, ¿pero cómo me están esperando? Esta gente no me conoce. Entro, y cuando entré, bueno, obviamente hubo un choque entre lo que mi mente me decía y lo que yo sentía por dentro, porque yo por dentro sentía que tenía que estar ahí, pero mi mente me decía, agarrá la puerta y andate. Hasta que vino una persona X con la que no tuve contacto ninguno, o sea, hasta el momento ese, y se me acercó y lo primero que me dijo fue, tratá de no pensar tanto. Esta era una persona que estaba en ese momento porque nuestra religión es una religión mediúnica, las personas reciben espíritus, ¿no? De personas que ya desencarnaron, que son los guías que hoy nos ayudan a que podamos ayudar a otras personas. Porque, por ejemplo, yo como ser carnal, como ser mortal, no puedo tener nada diferente a lo que tenés vos. Pero los espíritus que llegan en mí, sí, esos son los que se encarnan. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en esos videos donde incorporan... Sí, incorporan guías espirituales. Que entran como en trance y cambian la personalidad, hablan en otro idioma, ahí va. Y conocés secretos de las personas que si no incorporarías no los conocerías nunca, por ejemplo. En ese momento, el espíritu que estaba en esta persona, bueno, me dijo que no pensara tanto, que disfrutara el momento allí y que pidiera. Disfrutá y pedí, me dijo. Bien. Y después vas a tener tiempo de pensar. Después que yo me fui ahí, obviamente... ¿Qué pediste? Y creo que en ese momento no me dio la cabeza para pedir nada. Era un shock muy zarpado porque entrar a un lugar, ver velas prendidas por todos lados. Sí, 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 todo ese movimiento de ritual. Gente bailando frente a un tambor. Claro. Todos, que vos te das cuenta que ninguno era ellos. ¿Me entiendes? Ahora, te voy a hacer una pregunta para también hablar de todo, ¿no? Sí. Hay dos cosas que a mí me molestan un poco de lo que veo de los rituales. Una es mucho alcohol y alguna otra sustancia. Y otra es el tema de los animales, que matan animales. O sea, la realidad tendría que ser ninguna otra sustancia. Bueno. Tendría que ser solamente alcohol. Bueno, te voy a explicar por qué los espíritus beben cuando llegan. A ver. Bueno, la incorporación es semiconsciente. Ajá. O sea, yo soy consciente que hay algo adentro o algo montado encima de mí que maneja mi cuerpo y me habla. Ajá. ¿No? Hasta cierto punto yo domino mi cuerpo y hasta cierto punto eso domina mi cuerpo porque yo lo dejo, ¿verdad? Ajá. Bueno, si yo, si el espíritu que llega no bebiera alcohol, mi mente no estaría apagada, vamos a decir. Ah, ahí está, claro. No estaría con la guardia baja. Ahí va. Ahí va. O sea, sí, él bebe para anestesiar mi mente para él poder ser él. Ajá. Obviamente que los espíritus después que se retiran del cuerpo el alcohol se lo llevan. Ajá. Porque si vos un día asistís a una ceremonia te vas a dar cuenta que, por ejemplo, mis espíritus llegan y beben mucho. Sí. Y yo después que me desincorporo es imposible que yo me tome dos litros de hermú y que no quede tirado en un piso. Y que después estés bien. Pero si te hacen una espirometría seguramente. Ah, nos salva a conducir, obviamente. Obviamente nos salva a conducir. Claro. Pero está, es una de las magias que hay ahí detrás. Bueno, ¿y los animales? Y los animales es porque nosotros, nuestra religión es muy antigua. Seguimos inmolando. El animal, yo por ejemplo... Imolar es sacrificar. Sí, ahí está. No, es sacrificar, Eva. Ahí va. Digo inmolar porque es más, la inmolación es mucho más que el sacrificio. La inmolación es que vos estás entregando algo para algo que sabés bien que tiene vida y que te va a responder. Y no estás matando a un animal porque a vos se te antoja matarlo. Como hoy en día hay un montón de personas que, por ejemplo, matan gatos, matan perros y nadie les dice nada. ¿Me entendés? Bueno, no sé si nadie les dice nada. Porque yo no lo veo. Los ves por ahí, los tiras, los abandonan. A mí no me gusta que maten animales. Yo, sin embargo, cuando yo mato a la gallinita, yo la gallinita me la como. No estoy de acuerdo. Bueno, yo no estoy de acuerdo que maten la gallina y la dejen como dejan a veces. Que la dejan en las esquinas. Claro. Ese tipo de cosas, no sé de dónde la aprendieron. Eso no se hace. Bueno, me dejamos tranquilo. Mi enseñanza o lo que yo hago es, por ejemplo, la sangre es lo que contiene la energía vital. Se entrega la sangre del animal porque simboliza vida. Le estás dando vida a algo que te da vida a vos. O te ayuda. Lo único que uso en el ritual es eso. Y decime una cosa. ¿Va mucha gente a tu templo, a tu lugar para conseguir? ¿Y qué es lo que te piden? Y lo que más pide la gente, por ejemplo, mucha gente llega por el tema de, bueno, sufriendo por falta de trabajo, situaciones económicas. A veces porque se encuentran con que la situación económica ha desarmado a la familia. Y eso genera discusiones, genera contienda. Entonces buscan como ayuda para poder estar bien de nuevo, poder otra vez pararse en la vida. Mucha gente depresiva con problemas de estrés, problemas de querer autoeliminarse porque hoy en día el trote de la vida te presiona tanto. Ustedes son un poco terapeutas. Sí, más terapeutas que religiosos. Claro, sí, 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 sí. Porque a veces ni siquiera es preciso la vela. Claro. ¿Me entendés? Porque a veces ni siquiera es preciso prender una vela. La gente llega y solo el hecho de que vos los escuches ya está sanando a la persona. Y más de que es un centro espiritual. Hay mucha gente que llega y no puede llorar en ningún lado, pero llegan a mi templo, cruzan, ponen un pie adelante, para adentro, y ya empiezan a descargar toda esa carga que trae. ¿Se cobra por tarifas o es a voluntad? Yo cobro a voluntad. A voluntad. Igual te digo, también depende de la cara de la persona. ¿Por qué digo esto? A ver, contame. Porque te voy a contar lo siguiente. Hay la persona que va al templo como quien va al supermercado a comprar un paquete de galletas. Ah, claro. Como que van a comprar la solución. Exactamente. Claro, tengo tal problema. Si vos querés comprarme la solución, yo tengo para venderte la solución. Ah, claro. Y está aquel que va desesperado buscando una ayuda realmente espiritual. ¿Está? Con las... El primer tipo de persona yo comúnmente choco mucho. Ajá. ¿Está? Y comúnmente le doy precios tan elevados que sé que nunca me lo van a poder pagar. Ajá. Primero que nada, porque yo creo que no soy un supermercado. Y si vos me querés tratar como un supermercado, puedo ser el más caro de todos. Clarito. Bien, bien. Está bien eso. Los tenés fichados. Sí. Está bien. Ya cuando los veo entrar ya los... Sí, sí, sí. Han ido políticos a mi casa y yo, Juan Pablo, los he corrido. Porque piensan que uno por dinero se tiene que doblegar a cualquier cosa y no es así. ¿Y qué te piden los políticos? ¿Me interesa eso? Mujeres. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Ah, me mataste. Bueno, bien. Bien, digo yo, no sé. Bueno, ya que querés eso. No, no, está bien, está bien. Mirá vos. Gente conocida, famosa, digamos, aparte de políticos que estén en la religión o que acudan a la religión. Acá, por ejemplo, en el interior no sé si es tanto. Pero, por ejemplo, si vas rumbo más para la parte metropolitana, capitalina, la costa, ahí vas a encontrar mucha gente famosa que ayuda con directores de cuadros de fútbol. De cuadros de fútbol, ahí está. ¿Gente del ambiente artístico? Gente del ambiente artístico. ¿De la comunicación? Yo no he atendido gente de acá, de Urasno, no. No. No he atendido. Juan Pablo, muchísimas gracias. Ah, lo último. ¿Se va a hacer algo esta noche para conmemorar la ficha? Yo, esta noche, como desde el primer día que se inauguró, yo voy y hago la ceremonia en el monumento de Iemanjá en Pueblo Centenario. Bien. Que hay una virgen que hace cinco años... En el río Negro. Sí, hace cinco años la levantaron y, bueno, está el monumento hecho ahí. Que si yo, el día de mañana se hiciera acá, o se levantara un monumento acá, lo haría acá. Va a sacar ahí, justo a provecho, que está el monumento de la Iemanjá ahí, y hago la ceremonia ahí. Bueno, y... Y se esperan, por todo lo que la gente que se ha comunicado conmigo, por privado y por Facebook, se esperan una concurrencia bastante importante. Después te voy a pasar fotos, si querés. Dale, dale, buenísimo. Como compartimos algunas ya de otras celebraciones que has hecho. Y también, decirle a la gente que de pronto no se sorprendan si mañana en la playa o esta noche hay alguna... Sí. La idea de no contaminar, ¿verdad? Claro, por supuesto. La idea de no contaminar. También está eso. Viste que en Montevideo lo que hacen... Hay cabezas de todo tipo. ...tienen los barquitos y todo lo demás y después recoge. Yemanjá no va a ver si tu ofrenda sale 15 palos o si tu ofrenda sale 2 pesos. Yemanjá va a ver el corazón de cada uno. Y hay gente que piensa que por dejar un barco grande como esta mesa en el mar, va a recibir más de ella. Y de repente... Se venden, vos sabés. Se venden en Marketplace. Yo estuve buscando imágenes de Iemanjá y se vende todo para hoy. Para hoy, claro. Porque hay gente para todos, Fabricio. Claro, sí, por supuesto. Sabemos bien que está... Ella le ha dicho la trampa, ¿verdad? Y bueno, si yo soy medio vago y creo en Iemanjá pero no quiero hacer el barquito... O si de repente ni creí en Iemanjá y quería hacer dinero, se los barco. Hago los barcos. Y los vendé. Gracias, Juanpa. Bueno, vamos arriba. Por haber venido. Pausa y volvemos enseguida. No se vayan. Gracias.